15 E E S E A Hola, ¿llegaste? ¿Te costó un poco llegar? ¿Te costó mucho llegar? Siéntate, ¿qué pasa? ¿Te costó mucho llegar? ¿No pusiste el GPS? ¿No pusiste el GPS? Es mucho más fácil llegar con Con el GPS, pero bueno Ya estás acá Si Te había estado esperando Por un rato, si Pero no demasiado Bueno Entonces Me habías dicho que Vas a salir a cenar Si Que bueno Lo había estado planeando por un tiempo Ya Bueno Veamos qué podemos hacer Tengo Un par de ideas en mi cabeza ¿Quieres algo simple? Si Ok Bueno Voy a ir diciéndote Los productos Y todo Y todo Para que Sí Exacto Sí Para que Vaya escogiendo tú Y Vaya viendo todo lo que vamos haciendo ¿Te parece? Perfecto Bueno Bueno Déjame Buscar La cajita Con el maquillaje Entonces Y Vamos a comenzar He estado un poco Apurado ¿Tienes tiempo? ¿Tienes algo de tiempo? Ok Bueno Igual no lo gastemos Así que Comencemos Voy a dejar mi Mi caja de maquillaje Por acá Y Vamos a comenzar ¿Tienes algo En tu Permíteme? ¿Tienes algo en tu cara En estos momentos? No Ok No tienes nada entonces Bueno Vamos a Limpiarte un poquito Igual Por si acaso Sacar todo lo que pueda haber por ahí Ok Bueno Vamos a usar Esto Para Para quitarte Cualquier cosa que pueda tener en la cara Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo No cuantos de estos Vamos a abrirlo Vamos a dejarlo lasuldismo Por acá Porque podemos lucharlo Más adelante Entonces vamos a ver Algunas de estas cositas Y un poco de esto Para Para quitarte terror Que puedas Tener En tu cara Antes de que comencemos Porque así, sacando todas las cosas que puedes tener en tu carita Dejamos algo más suave para comenzar y que el maquillaje se aplique bien Bueno, ok Y dime, ¿te fue demasiado difícil encontrar el camino? O fue un poco, no tan caótico Este fue un poco difícil Así que es un tanto difícil encontrar el camino una vez que dan la vuelta en la carretera Pero no, no es tanto Bueno, ya para otra vez Ya sabes cómo llegar Puedes mantener el ojito abierto o no, da lo mismo Así, sacamos todo lo que hay en la mequilla ¿Venías? ¿Venías? Un poco higuita Si Si A ver por acá Ya está todo bien Ya es momento de relajarse ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie quiere que ande por ahí Todo estresado, ¿cierto? Ok Ahora aquí abajo Un poquito Vamos a echar un poquito más En la mejilla Y ahora aquí abajo un poquito un poco mas acá en la mejilla ok aqui revitamos tu frente ya esta no, no salio mucho tenia la carita limpia vamos a botar eso y yo creo que ya empezamos voy a poner esto al lado voy a ponerte este cintillo aqui en el pelo para que no se te venga toda la cara cuando estemos aplicando lo que es el maquillaje ok perfecto bueno empecemos entonces tengo mi caja si la he tenido por un tiempo es grande es grande y hace el trabajo asi que es útil pero bueno lo que es el primer lo que es el primer vamos a empezar ok este es el primer que voy a usar para que cubra todos los poros si las rubitas y las cositas que puedas tener en tu piel ok si lo estas usando y es bastante bueno creo que te va a gustar como quedas ok y 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 voy a aplicarlo solamente con mis dedos ok así que tomamos un poco un poco este poquito lo vamos a aplicar un poco por acá un poco acá abajo un poco por acá abajo ok y un poco por acá al lado aquí en la frente ok ok solo con un poquito ahora lo que aplicamos aquí en las mejillas vamos a aplicarlo todo perfecto ya estamos con el primer entonces ya estamos con el primer entonces voy a aplicar un poco de este tono de las partes rojitas ok o de algún granito o alguna cosa así mas o menos rojita si vamos a aplicarlo ok entonces voy a tomar un poco de peso y lo vamos a aplicar un poco por acá y por aquí unos puntitos ok un poco por aquí ok 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 y ahora vamos a aplicar este tono de ahí en las partes donde tengas acá abajo de los ojos donde hay un poco de ojeras por así decirlo que no tiene muchos como ve aquí no, no tienes no tienes ojeras así que pero bueno igual vamos a cubrir un poco para que para que no se vea tan diferente el tono de de la cara con con lo que es abajo del ojo ok ok bueno tomar un poquito de producto entonces vamos a poner justo abajo del ojo exacto eso y ahora vamos a ponerlo por acá abajito del otro ojo abajito del otro ojo ok entonces eso va a cubrir lo que habíamos dicho y por supuesto que estos colores después no se van a notar debajo de la base ok ok espérame vamos a poner un poco también de este color de acá voy a tomar un poquito y la vamos a poner cierra los ojitos la vamos a poner en tu párpado ok solamente para para que haya un color uniforme al momento de aplicar las las sombras el otro ojito ok perfecto voy a aplicar la cara ok bueno y ahora que yo tengo todo eso aplicado vamos a poner la base si te gustaría algo suave mediano o algo que cubra todo quieres algo que cubra todo ah ok algo mediano si ok podemos hacer eso normalmente te haría los lo que son las sombras de ojo antes de la base pero vamos a hacer la base primero ok ok entonces vamos a usar esta esta puede llegar a cubrir a todo pero lo tienes que aplicar un poco más así que vamos a ir viendo como como sale como sale todo ahí y si quieres más cobertura me dice si aplicamos un poco más ok ok voy a aplicarla voy a aplicarla a tu pelo y un poco en tu nariz ok y ahora vamos a mezclarla un poco a mezclarla un poco y vamos a tomar un pincel de aquí me me atility le ap ob y no me gustan los oídos vamos a tomar un pincel de base es como pintar un poco he estado un poco callado hoy día todo bien andas desanimado o algo así te encuentro un poco de caída si pasó algo o me dice que que está todo bien si te conozco bueno dime que pasó voy a aplicarte esto en los puntos que necesitan un poco más de corrección ok si especialmente donde habíamos puesto los puntitos negros los puntitos verdes si ahí voy a voy a ir aplicando esto esto y lo vamos a mezclar ok para que no se vea bueno mientras yo hago eso tu cuéntame ok voy a buscar mi esponja para aplicarte esto un segundo ok 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 bueno me vas contando mientras yo te aplico esto que no tienes no tienes sientes que no tienes ningún motivo pero aún así esta triste ya veo mírame hacia arriba para poder ponértelo debajo de los ojos ok bueno yo creo que es bastante natural sentirnos tristes desde cuando no es como parte de todo de la vida jamás es como de la normalidad de la vida estar estar triste de la vida ok ok pero no se mira lo que me funciona a mi estando triste escucha tu canción favorita si escucha tu canción favorita darte una ducha no se siempre ayuda es refrescante no se pon música fuerte en tu pieza ponte a cantar disfruta aunque este es triste trata de levantarte el ánimo no tómate una tacita de té o de café lo que prefieras llama a algún amigo no se ve alguna película un show ayuda mucho y trata de mantener los pensamientos malos fuera de tu cabeza eres muy bonita para estar preocupándote tanto bueno, sigamos lo que vamos a hacer ahora poner las dos cejas ok vamos a poner lo que vamos a usar por aquí no tenemos que olvidar las cejas no tenemos que olvidar las cejas así que a ver peinarlas son los vamos a usar entonces este cosito que como un bálsamo Que funciona como gel Y todo para las cejas ¿O qué? Bueno, ¿no te gustan mucho Tus cejas? ¿No? Está bien, tienes cejas Muy lindas Y están llanitas O sea, no necesitan tanto trabajo Así que Lo que vamos a hacer Vas a rellenar un poquito Y eso Ok, lo vamos a hacer mucho Para que no te asustes Ok, voy a tomar un poco de producto Con esto Y vamos a comenzar Empezando por aquí Así que Así que Ánimo Mucho ánimo Tienes que estar tranquila Ves que ahora Vas a tener Una cena Me dijiste que era un almuerzo Una cena Que lindo Tiene que estar Con ánimo Con ánimo Para que disfrutes Vamos a peinarla un poquito Ok Tienes que Tal de ánimo Tal de ánimo No va a la cosa Que lo que sea Que te esté haciendo triste Ya va a pasar Las cosas son Momentáneas Sí La pena no dura Para siempre Y eso es algo Que siempre Tienes que tener En mente Todo pasa Tarde o temprano Bueno Lo que vamos a hacer Ahora Déjame poner esto Por acá ¿Qué quieres? Como sombra de ojo Tenía pensado Algunos de estos colores Son simples Y son bonitos Y son elegantes Bastante elegantes Tengo eso Y también podemos usar Algo de acá Que también son bien bonitos Pero los encuentro Un poco más Como para fiesta No sé Ok Vamos en el otro Voy a Tomar mis pinceles Entonces Y vamos a sacar Este Y también Este Y Este Y también Este Bueno Vamos a empezar Poniendo el color Base Ok Que va a ser Este blanquito De acá Este Que es como Un colorcito Crema Se ve Brillante Pero Es Algo más Calmadito Para las Más suaves Lo vamos a Tomar un poquito Cierra el ojito Y vamos a aplicarlo Aquí Todo el parpado El otro Ojo Genial Se ve muy lindo Ok Ahora Vamos a usar Vamos a limpiar Un poquito El pincel Utilizar Uno de estos Tornos corales Ahora vamos a mezclar Un poquito Para poder Ponerlos En la parte De afuerita Del ojo Ok Tomamos Producto Entonces Y lo ponemos Aquí Eso Pero más pegadito Al parpado Ahora por acá Perfecto Vamos a tomar Entonces Este pincel Que es más No sé Más Más Peluito Y vamos a tomar Un tono más oscuro Que va a ser Este de acá Ok 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 Con este Vamos a mezclar Todos los colores Y vamos a Darle profundidad Al ojo Eso Ahora por acá Perfecto Bueno Como último Vamos a A tomar Este tono Clarito De aquí No se aprecia Muy bien Pero bueno Es como Rosadito Un poquito Y lo vamos a Poner acá Dentro De lo Acá dentro La parte Dentro De aquí Perfecto Para darle Un poquito De De Oillo Al ojo Ok Tomar Un poquito Más Y por aquí Y así Está Perfecto Ahora Vamos a tomar El primer pincel Vamos a tomar Este color De acá abajo Que fue El que pusimos En la parte de afuera Del párpado Muy poquito Y lo vamos a poner Un poquito Bajo Del ojo Para que Para que no se vea Tanto Arriba Ok Eso Perfecto Con eso Creo que Estamos con tus ojos Con la sombra Porque aún no falta Cierto Pero Ya estamos con la sombra Por lo menos Ok Movamos las sombras Hacia abajo Y ahora Vamos a Usar tu Ah Ponerte El delineador Arriba Si Que era delineador Arriba Cierto Ok Bueno Vamos a usar Este Que es Un delineador En gel De L'Oreal Y Es muy bueno Me gusta Bastante Hay personas Que Que encuentran Muy difícil Aplicar Delineador En gel Pero A mi Se me hace Más fácil Que con Los otros Delineador En realidad Ok Bueno Voy a usar Este Que es El pincelito Con el que viene El producto Me vamos a tomar Un poquito Manten el ojito Cerrado Con el Que Voz S Ok, con eso ya tenemos el delineador y la sombra, vale. Nos estaría faltando entonces, quiero delinearte un poquito abajo. Voy a delinearte un poquito acá abajo. Para eso voy a usar este, que es negro, pero no es 100% negro, o sea, no es un negro, 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 así que se ve bonito. Un poquito delineado, muy cerca de las pestañas de abajo y hace que se vea como más grueso, ¿no? Como que hay más pestañas, no sé. Queda muy lindo, ok. Bueno, abre el ojito y mira hacia arriba y yo voy a poner esto debajo un poquito, solo para dar la ilusión de que hay más pestañas, ok. Un poquito, por aquí. Perfecto. Voy a dar un canapé. Bática el chicle. ¿Quieres uno? ¿Sí? Saca. Son muy ricos estos. ¿En qué estábamos entonces? Te aplique el delineador, las sombras. Un poco de delineador abajo. Vale. Rimmel. Ok. Voy a usar este objeto que parece tortura medieval. Abre el ojo, manténlo abierto y lo cierras cuando yo te diga, ok. Bueno, ábrelo. Y ahora cierra. Ok, mantén, 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 mantén. Y estamos listos con eso. Ahora el otro. Tengo, no sé qué es la cara que me pica. Abre el ojo. Ok. Y cerrando, cerrando, cerrando. Ahora apretamos unos segundos. Y ya está. Vamos a echarte el rimmel, entonces. Hay mucha gente que le hace así al rimmel, pero eso no se hace. Solamente así. Vas a cerrar el ojo cuando yo te diga y yo voy a hacer así. Ok. Para echarle rimmel a todos los pelitos. Ok. Vale. Cerro el ojito. Cerro el ojito. Abre. Y cerrando, cerrando, cerrando. Eso. Perfecto. Y acá el otro. Abre. Y cerro. Ahora, abre y mira hacia arriba. Y yo voy a echarle a la parte de abajo. Ok. Ok. Voy a echarle a la parte de abajo, porque si no, se me mancha abajito. Pero solo por unos segundos, que después se seca. Vamos a usar. Esto para secarte un poquito. De rimmel que no quedó por ahí. Ya está. Ok. Entonces, ¿qué nos falta? Tenemos tus ojos listos. Vamos a ver tu cara. Para tu cara. Tu cara. Vamos a usar este pincel. Déjame limpiarlo un poquito aquí. Ya. Vamos a usar este pincel. Ya te sientes un poco mejor. Sí. Por lo que. Maquillándote ya. Debe ser entretenido, ¿no? Ser maquillada. Ok. Voy a usar esto. Este polvo. Para. Claro. Sí. Para sellar todo lo que hayamos hecho en la cara. Voy a usar este polvo. Voy a usar este polvo. Que es un polvo transparente. Matificante. Para que no andes con aceite en la cara ni nada. Mientras que estoy comiendo el cena. Bueno. Voy a tomar un poquito. Y vamos a usar. Y va a raro. por acá vamos a retirar el pincel porque no tengo otro y vamos a usar esto para poner acá ok con este tratamos de hacerlo así y sacamos producto ¿hace esto? o solamente así ok ya perfecto así ok ok ahora iluminador vamos a poner solo un poco de esto que es un iluminador con un tono rosado solo un poco y vamos a tiene un olor muy rico si tiene un olor definitivamente tiene un olor pero bueno no es malo así que voy a poner esto por acá encima por acá bajo tu nariz un poquito en la punta acá un poco acá y un poco arriba ok bueno en la mejilla entonces mejilla 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 hemos vuelto un poco en la otra mejilla perfecto abajo de la nariz por el puente de la nariz la punta un poquito la boca aquí en el arco se dice así no sé bueno ahí y un poquito acá la frente solo la parte de aquí un poco para iluminar ok y eso lo vamos a difuminar con la esponjita bajo la nariz la frente aquí abajo perfecto ok entonces tenemos iluminador el polvo esto los labios primero echemos un poco de esto para hidratarlos ok abre la boca así y ahora es así ok y eso lo va a hidratar un poco o sea ponerte este color creo que te va a quedar muy bonito si no es tanto tampoco a mí me gusta la combinación de estos dos así que tú eliges pero de este no tengo el aplicador pero igual podemos tratar de aplicarlo si quieres no ok eso pensé vamos a usar este entonces ok mira el color es muy bonito es como cereza o algo así no sé también tiene algo de olor pero no tanto ok un poco por acá y abajo ok ya estamos con eso déjame mirar en la caja a ver si se nos olvida algo porque parece que ya estamos listos pero uno nunca sabe no no se nos olvida nada ya estamos listos voy a guardar otras cosas creo yo que ya estamos listos si no nos falta nada ha disfrutado de ser maquillada si que bueno pues eso sabes que que siempre estaré aquí para maquillarte cuando cuando necesites y acuérdate no más tristeza bueno si que es normal estar triste de vez en cuando no hay nada de malo con eso pero no dejes que se apodre de ti esa tristeza ok no dejes de hacer cosas por esa tristeza pero nada ya que la tristeza quede atrás y ahora a ponerte una sonrisa en el rostro y a ir a disfrutar tu cena que te ve muy guapa bueno ya ha sido un gusto verte nos vemos pasan chao y la